¿Sabes cómo te deseo? ¿Sabes cómo te he soñado? Si tú supieras que me muero Por tu amor, por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no me rajo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Tu toques un reprimido Eso no te va a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Contigo yo me perdería Contigo yo me perdería Contigo yo hasta el fin del mundo Contigo yo quiero todo y nada me des Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tipo frío y aburrido